Runway, nena, dime que comes pa' estar tan buena, oh por Dios En la cabeza no te mentiras, te toquizo, siento el calor, vamos a pegarse, vamos a estar prisa Mami, vamos a probar, nena, que rutina se pa' estar tan buena, oh por Dios En la cabeza no te mentiras, te toquizo, siento el calor, vamos a pegarse, vamos a estar prisa Mami, me gusta de aquí a Japón, si ya estoy mojado en el avión, así me late el corazón Me gusta de aquí a Japón, si ya estoy mojado en el avión, así me late el corazón Mami, me gusta de aquí a Japón, si ya estoy mojado en el avión, así me late el corazón Mami, me gusta de aquí a Japón, si ya estoy mojado en el avión, así me late el corazón Mami, me gusta de aquí a Japón, si ya estoy mojado en el avión, así me late el corazón Mami, me gusta de aquí a Japón, si ya estoy mojado en el avión, así me late el corazón Hay, 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 hay ¡Suscríbete!